... Hay un tema hermano contigo, yo no sé si fue siempre así, pero yo creo que un incremento de respeto y admiración. Yo amo mucho lo que hago, o sea, en este momento tengo cuatro obras en escena. Estoy muy feliz en mi soledad, la paso bárbaro. Hola, soy Sara González Velázquez y hoy les voy a hablar de la Semana de la Moda de Milán, Primavera-Verano 2023. No vieron ninguna obra, pero saben que hago obras y que le doy trabajo a la gente, y eso genera algo empático que está buenísimo. Me gusta mucho Italia, la pasé muy bien en Roma. Me siento una persona muy respetada, no solamente por el público, sino también por el medio. Mi nombre es Martín Boan, soy el dueño fundador de Beer Life, que es un bar cervecero y es un ícono de Santelmo. Siempre fui feminista sin declararme o sin ni siquiera saber que lo era. No se río, vos entendés por qué no se río, Muscari, porque está tan acostumbrado a todo. Después, mirá, Muscari, yo te quiero decir algo. En los últimos meses, la cantidad de gente que dice, lo amo a Muscari, lo amo a Muscari, lo amo a Muscari. Bueno, pero vos tenés la particularidad que traés gente acá que justo me quieren, es como que se dio algo sincrónico. Más allá de gente que trabaja con vos y algunas actrices que yo no conocía, hay un tema, hermano, contigo. Yo no sé si fue siempre así, pero yo vi un incremento de respeto y admiración a un tipo con un talento, y no solamente con talento, para realizar cosas con intuición, con respeto. Porque todo el común denominador es lo mismo. Trabajar con Muscari es trabajar en paz. Vos sabés que, digamos, no... No sé si sos consciente. No quiero chapear, pero me resuena lo que decís, porque últimamente, más allá del medio, me pasa mucho en la calle, y me sorprende. Como mucho afecto, o sea, siempre me reconocieron. Siempre. Quizás ahora, después del Hotel de los Famosos, siempre cuando salís de un programa que tiene mucho éxito, eso sube, pero me llama mucho la atención lo que la gente dice. Siempre me decían, capo, esto, lo otro, pero últimamente, la gente que me para, que me pide la foto, me habla de esto mismo que vos me decís. Por dar trabajo, por hacer esto, por hacer lo otro, genera como un afecto en el otro que me encanta. No, inclusive en un círculo mucho más amplio del consumidor Muscari, porque a veces hay que hablar de consumidor Muscari, en el mayor de los respetos quiero decir, obras de teatro, programas de televisión, guiones, texto, style, lo que fuera. No, no, con ese tipo, no, con esas cosas así. Se fuera ampliando, yo creo que, primero así como hay más odiadores, hay más amadores, creo, tengo la esperanza que sea así, que no sea solamente de un lado, que las redes te den la posibilidad de odiar, o de bardear, o de hacer la palabra que quieras negativa, que cada vez es mayor. Y creo que le da la opción a los otros que no tenían posibilidades a llegar, a poderte decirte algo a vos, o a cualquier, no sé, cualquier persona que admiren o que hayan visto a lo largo de la vida. Ese tema de las redes es otro fenómeno particular, o sea, es que sumando entre mi Instagram, mi Facebook y mi Twitter, no sé, deben ser un millón y medio, casi dos millones de personas que me siguen, y nunca tuve odiadores, ni aún en situaciones como participar de un programa, que quizás vas a un programa en donde el conductor o la conductora no es tan querida, siempre siento un respeto grande del otro lado, y creo que eso tiene que ver un poco con lo que vos decís, como con una construcción que se fue dando, de acumulación, creo que incluso como vos decís, hay como un público que tiene como una especie de conocimiento sobre mí sin haber visto ninguna obra. Por ejemplo. No vieron ninguna obra, pero saben que hago obras y que le doy trabajo a la gente, y eso genera algo empático que está buenísimo, me encanta. No, y también que lo que yo estuve observando, entrevistando actrices muy grosas, con mucha trayectoria que me encantan y que quizás no las conocía personalmente, vos fuiste, si bien fuiste un buscador de muy buenos castings, o sea, de sacar gente que no te imaginabas que podían hacer lo que podían hacer, es decir, al abrir ese espectro y animarse algunas al mundo muscari, que tiene ciertas características, ya sea, no sé, transgresor, innovador, extra limits, en algunos aspectos, diferentes, que no se animaban de por las dudas, porque yo se lo he preguntado a varias esas, vos no te animabas, ¿por qué ahora sí, porque antes no? No, no, no sé, no era mi momento, o ahora sí, o quizá otro, y vos después que aparecen, o sea, yo voy siguiendo esta que me decían, no sé, yo digo, mirá, lo logró, la tiene ahí, qué sé yo, no sé. Sí, ¿sabes? Con eso también me pasa algo particular, que es que desde siempre, y eso es una característica de mi personalidad, nunca tomo que alguien me diga, no, no puedo en este momento como algo a mal, sino que soy bastante perceptivo en el sentido de, me pasó, por ejemplo, con Claudia Alapacó, que yo la llamé cinco veces, siempre me decía que no, en cinco diferentes años, y yo sentía de parte de ella un interés genuino de trabajar conmigo, pero o no daba la agenda, o la llamaba para algo que a ella no le interesaba, o la encontraba en un momento de la vida que no era, o estaba ocupada, hasta que la llamé para Madre Coraje y finalmente concretamos. Con Marita Ballesteros fue igual, la llamé un montón de veces, nunca Marita podía, la última vez que la llamé y me dijo no, y me dijo, ay José María, vos vas a pensar que yo siempre te digo que no, no me vas a llamar más, la volví a llamar y hicimos Julio César, y ahora estoy enamorado de ella, desde siempre la he admirado como actriz y ahora la quiero como persona, y eso me parece que es una característica que por suerte, no sé de dónde me viene, que me ha ayudado mucho ser insistidor con las personas que verdaderamente tengo deseo de trabajar. Sí, pero más allá de ser insistidor, hay algo que no se te mueve la mano ante el no, que le puede suceder a mucha gente y mucha gente del medio, que tiene que ver con cuestión de orgullo, o pseudo, o narcisismo. Esta me dijo que no, o sea, vea, andá a cagar. No, no me pasa eso, te juro. Pero eso, pero eso es que, al no tenerlo eso, eso te dio beneficencia. Sí, me permitió, claro, como reincidir en el llamado de personas que si no me las hubiera perdido. Yo creo que si yo no hubiera insistido con Claudia Lapacó, con Marita Ballestero, no sé, pienso en Verónica Ginaz, que la llamé 80 veces, nunca podía hasta que hicimos sex virtual en la cuarentena, y amé trabajar con ella. Fabio Posca, que lo llamé mil veces y nunca podía hasta que después hicimos en un momento algo juntos también virtualmente. La Máser. Bueno, Máser también. Iba a ser el reemplazo de Ginette. Lo que yo me reí con ella en la nota sobre el conchero que la otra, o no sé cómo se llama, que se lo iba a prestar y que Ginette mide un metro noventa y nueve mil, y esta otra mujer, que es bastante más baja, dijo, no importa, yo de alguna manera me lo voy a poner y las transparencias, lo que venga para poder hacer sex, vos decís, Máser con sex no me va. Sí, lo hizo genial, me encantó. Yo creo, sin ponerme demasiado filosófico, que hay cosas que pasan cuando tienen que pasar, ¿viste? Quizás me hubiera dicho que sí, Leonora hace ocho años atrás y no hubiéramos hecho ningún éxito. Claro. Y ahora lo hicimos juntos y pasó esto y estoy feliz. Creo que nos dijimos que estamos en un hotel collection. Divino. Porque estamos en un IH collection, que es el Lancaster, está buenísimo, son esas cosas de la vida, que yo le decía al chofer que me trajo, le digo, ¿cuántas veces uno camina y deja de ver y hay que ver y mirar? Tal cual. A veces la gente no ve y mira, pero no ve. Bueno, vos que te gusta mucho viajar, acabo de volver de un viaje largo. Eso, sabés que estoy esperando, no te puedo explicar. No, te voy a decir eso, que en realidad uno en los viajes se la pasa mirando lugares porque vas a conocer y cuando volvés decís, ¿cómo no miro a Buenos Aires? ¿Cómo pasé por acá y no vi esta cúpula? Como que te queda el ejercicio del viaje de mirar y vos le decís, ¿cómo en mi barrio había este lugar y nunca lo había mirado? No, y el señor que me trajo, yo le dije, me dice, el hotel está en la esquina, ahí se ve. Yo le digo, ¿había venido antes a traer a alguien? Ya hoy conmigo usted aprendió algo nuevo. Muchas gracias, señora, me dijo. Entonces, está muy bueno. Yo siempre digo, aunque sea, uno cuando charla con alguien o hace algo con alguien, solamente una cosa que te introduzca en tu cabecita, en tu emoción, algo diferente, que es lo que hacemos todo el tiempo. Un minuto, volvemos con Muscari. ¿Viste la ropa que tiene? Desfile total, Versace, Adidas, Nike, es Muscari. Esa es la marca registrada. Ya venimos en Conestilo con él. Hola, soy Sara González Velázquez y hoy les voy a hablar de la Semana de la Moda de Milán, Primavera-Verano 2023. Dolce & Gabbana presentó su colección Chao Kim, inspirada en su musa Kim Kardashian, donde el color negro del estilo gótico, las cruces y los diamantes hicieron parte del despliegue que se vio en las pasarelas. Giorgio Armani sorprendió con su colección en tonalidades azules, que fueron desde el celeste más claro hasta el azul profundo. Sedas, satines, caídas ligeras y telas pesadas hicieron parte de este inolvidable desfile. Roberto Cavalli, como siempre, presentó su icónico Animal Prima. También otros estampados, como florales y frutales, hicieron parte de la colección. Otra de las características fueron los accesorios dorados, que se pudieron ver en diademas y aros grandes. En cuanto a los cortes, el cut-out y los clásicos fueron parte de la colección. Las clásicas casas italianas, como Ferragamo, Versace y Prada, presentaron colecciones también clásicas, donde las telas pesadas y elaboradas prendas hicieron parte del desfile. Para finalizar, uno de los desfiles más fascinantes estuvo a cargo de la casa Gucci, donde Alessandro Michele inspiró su colección Twinsburg en su madre y tía gemelas idénticas. Más de 60 pares de gemelos caminaron por las pasarelas de Milán, donde el dorado, el violeta, el negro hicieron parte de la pasarela. Esto es todo por hoy. Un saludo a todos los que están viendo Con Estilo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo haces? ¿Hay una fórmula? ¿Hay una manera? ¿Vos vivís solo? Sí. ¿La soledad para vos es nutritiva, es importante? ¿La sufrís? No, es espectacular. Es un estado de vida que encontré después de mi última pareja, que estuvo bueno estar en pareja, pero soy muy feliz en mi soledad. La paso bárbaro, tengo un departamento que me encanta. Tengo un montón de vida social, entonces no me siento solo. Tengo una vida familiar muy amplia, tengo amigos, tengo diferentes relaciones, en este momento no tengo pareja, entonces estoy como más liberal en ese aspecto. Y te libera la mente un poquito también, ¿no? Hay cierta cosa, no digo que enamorarse no esté bien, que nadie lo malinterprete. Estaría bueno que me pase, pero mientras no me pasa, la vida está bárbara. Está bien, pero esa cosa, viste, de uno se convierte un poquito un boludo. Entonces hay un pedacito, una neurona que está todo el tiempo viendo si el WhatsApp fue contestado, si hoy no viene. A mí sabes lo que me pasa, que vivo mucha intensidad con lo que hago, de verdad, yo amo mucho lo que hago. O sea, en este momento tengo cuatro obras en escena. Dos versiones de Sex, Julio César con Moria Kazan y Perdidamente, la obra sobre el Alzheimer con Leonor Benedetto y el elenco. En el verano voy a estrenar una nueva versión de Sex, o sea que voy a tener cinco obras. Es como que ya tengo ahí el amor, ¿entendés? Porque de verdad siento una intensidad con mi trabajo que a veces es difícil de igualar en la vida. No, sí, es distinto. Es distinto y a veces no encuentro ese nivel de intensidad en una relación. Sí. Y ahora en este caso, al tener justamente, cuando yo hablo de la fórmula, y vos ahora me estás diciendo que ya trabajaste y vas a sacar una versión nueva de Sex. Claro, en el verano va a haber tres Sex. Uno en Buenos Aires, uno en Mar del Plata y uno en Carlos Paz. Tres elencos paralelos haciendo la misma obra, por decirlo de alguna manera, con sus variaciones, ¿no? Sí. Porque también cada elenco configura algo diferente. Hay determinadas figuras para las que inventamos determinados momentos y a otros, otras. No, claro, y aparte que en algún sentido es como voluble porque estas figuras se van, ya sea por contratos o porque no pueden, o por familia, o porque terminan, entonces te van a poner. Viene otro y ese otro me inaugura algo nuevo en la obra. Claro, te crea como una nueva inspiración. Entonces yo digo, cuando uno va armando todo eso, que después tiene ese resultado de que pueda, es la primera vez que hay tantas obras a la vez permanentes que no se hayan tenido que levantar, ya sea por, no por falta de público, sino porque era un tiempo determinado, un ciclo o lo que fuera. Es la primera vez que hay tanta consistencia. En este verano, cuando estrene la nueva versión de Sex, va a ser la primera vez que voy a subir la vara de mi propio récord, que serían cuatro obras. Ahora voy a tener cinco. Nunca tuve cinco obras. Es una locura, lo pienso y no lo puedo creer. O sea, son más o menos 100 personas a mi cargo. O sea, es una locura, pero lo vivo con mucha alegría, mucha pasión y mucho agradecimiento al público, que en definitiva es el que hace que algo pueda perdurar, porque si el público no iría, las obras se terminan. Sex cumplió tres años en escena, perdidamente un año en escena y Julio César, por suerte, tiene una vida útil. Parece que larga. Entonces, cuando vos estás trabajando de esta manera, ya la intensidad es cuidarlo, porque es un poco también como te aparece esta cosa que uno dice, uno llega, bueno, llega a cualquiera. El tema es permanecer o crecer. O sea, si bien uno piensa que no hay techo, porque no se puede poner techo, a veces uno puede decir, hasta acá llegué, lo quiero permanecer con esto y veo quizá la próxima vez es una obra, un año nada más. ¿Vos estás solo? ¿Es una compañía? Para que la gente sepa. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo sostiene eso? Mi trabajo es totalmente personal, pero después en cada espectáculo tengo como un núcleo, digamos. Yo qué sé, Sex, por ejemplo, yo tengo mis aliados, que son el coreógrafo, que es Matinap, y la productora artística y general, que es Paolo Utini, con quien creamos el formato. Entonces, cada Sex yo lo hago con ellos. Perdidamente es una asociación que yo armé con Tomás Rottenberg y con Mariela Asensio, que es la autora conmigo. Perfecto. Entonces tengo como ese apoyo ahí, ese scrown. Julio César en realidad es mi unión con Moria, que yo tenía ganas de dirigirla a ella en un clásico desde hace mucho tiempo, y es como que mi scrown es con ella. Cada espectáculo tiene su asistente, su productor. No es que yo tenga un asistente general que está en todas mis obras, no. Cada espectáculo tiene como su microclima. Y también esa es la forma de que yo pueda hacer varias cosas. Claro, por eso, sí. Que sean independientes y que tengan como, digamos, que un espectáculo no dependa del otro. Claro. Sí, porque me parece que uno ve eso y tiene que decir, la problemática parte de por sí laboral y personal de los actores y actrices, y de todo el entourage, productores, músicos, coreógrafos, maquilladores, vestuaristas. O sea, estamos hablando de una cadena que es enorme. Sí, sí, sí. En el caso de sexo además se suma toda la parte, al menos acá en Buenos Aires, gastronómica. Nosotros hacemos un show que no solamente genera fuente de trabajo para los artistas, sino también en el lugar en el que se hace hay toda una estructura gastronómica. Sí, en el Palermo, ¿no? Seguimos en Palermo, en el Borriti. Que es un buen espacio. Claro, divino el lugar, tiene mucha onda. Y eso hace que independientemente de las 20 y pico de personas que están arriba del escenario, haya otras 20 o 30 que viven del espectáculo abajo. Sí. Desde el cocinero, pasando por el chico que cuida los autos, y en el medio el recepcionista, el seguridad, los meseros, el barman. Es mucha gente que mueve el espectáculo. Y en el medio de todo uno también se tiene que nutrir, quiero decir. Ya sea viajar, ya sea mirar. Deduzco que les debe tomar tiempo a leer libros, ya sea guiones, como puede ser autorías para teatro, como ver streaming y todo ese tipo de cosas. Uno le tiene que dedicar a eso porque el mundo sigue funcionando y va todo muy rápido o no. Sí. ¿Va todo muy rápido o no? ¿Vos qué decís? Va todo muy rápido y yo trato de no ir al ritmo del mundo, sino de buscar mi propio ritmo que tiene determinados momentos en donde sigo un poco la pulsión de todo lo que estoy haciendo y tiene otros momentos de mayor detención y de mayor consumo que de alguna manera siento que ese consumo es lo que me nutre para hacer lo que hago. Yo siempre digo que cuanto mejor persona sea, mejor va a ser mi obra. Si yo soy una persona de mierda, si como comidas de mierda, si consumo contenido que son una porquería, si leo libros mediocres, si miro películas que son una basofia, eso se va a trasladar a lo que hago. Porque así como tu cuerpo es tu templo, y de acuerdo a la bola que le des va a ser la utilidad que vas a tener. Claro. Que es un poco lo que yo te decía antes. Me parece que tu piso, el piso que uno tiene, está muchísimo más elevado. Entonces se hace que eso a vos te predispone a que tu piso cada vez es mayor, o sea, tu atención, porque más allá que te consumen más, también hay la lupa tuya interna más de los demás, a ver qué hace ahora. Sí. No hay como una cosa. A esa lupa del otro no le doy mucha bola, pero a la propia sí. O sea, sé que existe, sé que... Te tratan bien en el medio, no hablo de la gente. Muy bien, sí. Digo, las críticos, los periodistas especializados, los chimenteros. Sí, yo me siento muy beneficiado. Chimenteros con buena onda. Ella, todo el mundo sabe que lo digo, que no tengo problema. No, no, no. Me siento una persona muy respetada, no solamente por el público, sino también por el medio. Igual yo siento que tengo la suficiente, no sé, como muñeca o cintura para entender que como yo tengo un perfil mediático muy alto, de la misma manera que el medio va a comunicar cuando una obra mía agota las localidades o gana un premio o tal cosa, cuando pifias en algo lo van a comunicar de la misma manera. Por lo cual tampoco espero del medio una condescendencia hacia mí, no. Entiendo que somos un instrumento en donde a veces la comunicación es cuánto éxito tenés y a veces si te equivocaste en algo, comunicarlo también. Por lo cual tampoco lo siento como algo personal si eso me pasa. Lo que sí me sucede en general es que siento que, hablando de lo de la lupa que decías vos recién, es que por supuesto que cada vez que yo anuncio un espectáculo o estoy creando algo, siento como una especie de expectativa a ver de qué voy a hacer. No me hago mucho cargo de eso, porque ya la expectativa propia es muy alta. O sea, yo cuando hago un espectáculo, de verdad le doy todo lo que tengo a eso que hago. O sea, de hecho, aunque para el afuera yo sea como una usina de hacer cosas, no estoy todo el tiempo haciendo cosas. No, no, aparte yo lo sé porque me lo han comentado. O sea, estás todo el tiempo, si te toca, dirigiendo, controlando, quiero decir que las cosas no se vayan para ningún otro lado que no es el que tiene que ir. Tengo un tiempo de maduración de cada espectáculo que es bastante lento en relación a la imagen que se tiene de mí. ¿Por qué? Porque la imagen que se tiene de mí es un tipo que hace muchas obras. Entonces vos pensás, bueno, hago esta obra y después hago la otra. Claro, el tipo lo hace como con un patrón. Si vos pensás cronológicamente, yo tengo una obra que tiene dos versiones, que es Sex, que fue creada hace tres años. Es muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Hace tres años atrás. Aparte estamos hablando previo a la pandemia. Previo a la pandemia. Imaginate la cabeza de la gente. Pospandemia estrené perdidamente que está por cumplir un año en escena. Y lo más nuevo es Julio César que la estrené hace cinco meses. O sea, imaginate que hay mucha distancia entre una obra y la otra. Un año, dos años, ocho meses. Y además, cada espectáculo que yo monto o encamino a hacer, tiene un tiempo de mucha maduración en mi computadora, en mi cabeza. No es que yo invente una... No sé, estamos tomando algo aquí, se me ocurre una idea, voy y la hago. No. A mí se me ocurre una idea, la escribo, la pienso. Y ese proceso puede llevar dos o tres años. ¿Te da alguna vez escribir un guión para una miniserie? Para irte al streaming, para irte al audiovisual. Hoy que está tan power por todos lados. Me encanta, pero hasta ahora nunca surgió nada en concreto. Hice un telefilm una vez con Adrián Caetano, que escribimos y dirigimos para la televisión pública hace unos años, que estuvo muy bueno, que se llamó Mujeres Elefantes. Dirigí en su momento una miniserie erótica para Playboy, también con Eda Bustamante, de protagonista, que me encantó ese trabajo. No tuve mucha más interacción con lo audiovisual, pero porque yo estoy muy acostumbrado a la cosa yoica, de que invento una obra y la puedo llevar adelante yo con mi voluntad. Ok, entiendo, entiendo. La tele y el cine es de un montón de gente, nunca sabés. Son mil voluntades. Yo puedo tener una gran idea de escribirla, y de ahí a que la productora la haga, que se concrete, pueden pasar mucho tiempo y no sé si soy bueno para ese tipo de ansiedad. Y está como muy sorprendente el mundo con eso, no solamente las biopics, sino los documentales que están medio con ficción y ese tipo de cosas. El otro día me vi el de los ladrones, que me encantó, ¿la viste? Bárbaro, muy bien hecho. Con ellos mismos. Con ellos mismos contando. Pero qué bien dirigido. Me encantó, espectacular. Cada uno, qué dirección. Porque aparte no sabías, qué bueno que vos dudes si era ficción o no. Total, ¿viste? Y vos sabés que ese tipo se había afanado dos millones y medio de dólares, que te lo hicieron en la cara. Y ves ese documental y lo escuchás a él, y habla del robo como una obra de arte. Algo muy extraño. Pero qué bien hecha. Obviamente no estamos apoyando el robo y la mientan. No, nada que ver. Igual en el final, ¿viste? Que el tipo dice, cobraron el seguro, el banco, la gente, no sé qué. Y no nos preguntan dónde está la plata. No, no, no. A mí me preguntan, ¿vos robaste? No, lo tomé como un trabajo. Nadie nunca había hecho algo así. Como si fuera una película. Me impresionó eso. Muy buena. Y eso tiene que ver con el guionista, con el director y con la historia puesta de esa manera, ¿no? Totalmente, sí. Sí, me impresionó muy bien. Anoche vi uno también, un documental, que yo tuve que parar, y dije, este actor está haciendo ficción. Resulta que es este actor, Hammer. ¿Vos escuchaste hablar de él? No. Que es un actor que tiene un bisabuelo súper millonario, Billions, que se hizo famoso y que fue acusado de abuso y de cosas medio satánicas y sexuales muy locas. Y H.P. Oles acaba de sacar cinco capítulos de él. No, no lo vi. Pero mira, estaba tan bien hecha que yo no sabía si era actor o era su historia. Pero yo me estoy confundiendo. Digo, qué bárbaro las cosas. Otra que le recomiendo también a la gente que nos está mirando es Maya y los lobos. Extraordinaria. Un documental sobre una mujer que inventó a lo largo de toda su vida haber sido cuidada por los lobos en un monte. Ah, no está basado en un libro, ¿no? No, está basado en una vida real. Y es impresionante el documental. ¿Sabemos de qué plataforma? H.P. Oques. Sí, no, de Netflix. Es extraordinario porque es una mujer que después se empoderó, se hizo rica contando una historia de su propia vida que era un invento. Y lo descubrieron unos investigadores como siempre los loquitos de internet cuando empezaron a ver que declaraba tal cosa y no cerraba con tal fecha. No, extraordinaria. Vean Maya y los lobos. Sí, estamos en un momento de la comunicación muy brutal. Sí. Tanto audiovisual, gráfica, de lo que venga podés encontrarte con cualquier cosa con mucha efervescencia. Quiero decir, los creativos y la gente que trabaja tiene... Y me parece que está muy expectante el mundo por recibir porque ha crecido todo de una manera. Ha crecido pero con estilo está... 15 años. Ah, ¿quién pudiera? 15 años sin parar. Ay, 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 yo solo te lo digo. Son a mi teledrano moderno. No, no, no. La moderna sos vos. Mirta Legrand dice... Ella es la clásica y vos sos la moderna. Yo cada vez que la encontraba en la bulega me decía, mucho gusto señora Miriam Muni. Y un día me dijo, mirá, querida. Ya sé que sos Miriam. Yo ya sé, yo sé más de vos que vos de mí y tratá de no mover tanto las manos. Ya venimos en Conestilo con Buscari. Acá desde el Lancaster. Estamos en un hotel tan chic. Ya venimos. Mi nombre es Martín Boan. Soy el dueño fundador de Beer Life, que es un bar cervecero y es un ícono de San Telmo. Hace unos siete, ocho años atrás ya veníamos trabajando en la gastronomía y queríamos, bueno, tener un bar con más protagonismo, con más impronta, un bar que sea referente. Hemos llegado a tener hasta 70 canillas. Y justamente Beer Life, tengo una frase que dice que mi vida es una birra y la tuya. Es un poco de que la cerveza es parte de la vida, es parte del arte, es parte de la cultura. La planificación del lugar es toda en torno a la cerveza, bien decorada, que te insertes y que la atmósfera sea cerveza. Nosotros en nuestra gastronomía intentamos desplazar el agua y por ejemplo en todas las masas, en las masas de las pizzas, no usamos agua, usamos cerveza. Todos nuestros empanados, nuestros rebozados, están hechos también con materia prima de cerveza. Y a cada plato le damos una impronta, una mística típica nuestra, ¿no? En nuestro bar tenemos unas 15, 18 canillas nuestras. El resto son canillas invitadas y algunos referentes de Buenos Aires. Y también se lo hemos traído de otras partes del país, como Entre Ríos, Gariloche. Vamos intercambiando para que el público también experimente cervezas nuevas y vivir a las referentes de Argentina. Tenemos un gran público local y también un gran público extranjero. Siempre, incluso previo a pandemia, hemos mimado mucho al público local y que nos ayudó mucho en pandemia, porque no dependíamos solo del extranjero. Y también el público local es muy habitué que te viene todas las semanas. Le damos cursos de cerveza ya hace más de 15 años. Fuimos los referentes de transformación del conocimiento de cerveza en Argentina y en Sudamérica. Y hemos hecho un gran puntapié para la mejora de calidad de la cerveza y esta explosión que hubo. Y los invito a todos a que conozcan el bar, a que lo visiten, a aquellos que quieran aprender más de cerveza, que sean fanáticos, que quieran experimentar muy buena cerveza, buena gastronomía, buen ambiente. ¡Suscríbete al canal! Tener la posibilidad de conocer el mundo, yo siempre digo a la gente, el que tiene la posibilidad es maravilloso. Si no, hay que buscar la manera, que los ojos vean más allá del río de la plata, pero sentir los olores, la idiosincrasia, los colores. Primero te aplaudo de que hayas podido decir hago un stop, un break, un entre comillas, entre paréntesis, y me tomo un tiempo, ¿no? A veces, ¿viste que ves la culpa de la gente? Sí, a veces el trabajo tampoco te lo permite, ¿viste? El trabajo no te lo permite, pero uno también es como que hace achaque de eso. Y la verdad que también, por otro lado, te mereces viajar, te mereces estar en una casa linda, todo el mundo merece todo, pero estamos hablando de Muscari. ¿Cómo lo preparaste el viaje? ¿Lo delineaste o fue voy acá y veo de qué, cómo? Mira, en realidad soy muy malo para organizar viajes porque no me da líbido a mí viajar. O sea, es algo que me gusta cuando lo estoy haciendo, pero a diferencia de todos los mortales, no es que un viaje me excita, lo quiero pensar, organizar, no. No, al contrario, te causa cierta, voy a decir una palabra horrible, paja, hasta que llegás. Sí, exacto. Y después te olvidaste de todo lo demás. Entonces, bueno, organizaron el viaje unos amigos porque fui con tres amigos. Ah, eso está muy bueno. Organizaron todo, tomaron decisiones, yo le dije, sí, todo lo que decidan, sí. Y entonces ellos organizaron que se me unió a un viaje anterior porque primero me fui a Mérida con Moria. Ahí quería que me cuentes que se me fue de la cabeza y me vino recién el Mérida. Qué lugar. Espectacular, fuimos con Julio César a abrir el Festival del Teatro Clásico de Mérida que fue espectacular la experiencia. Estuvimos una semana en ese festival y después yo aproveché y me fui con mi amiga Paola de vacaciones a Mallorca y ahí me quedé 15 días más. Pero fue como un viaje extraño porque la mitad fue laboral y la mitad de relax. Este segundo viaje que vino un mes después fue con amigos y con un plan espectacular de conocer lugares que yo no conocía como Míkonos, como Atenas, como Venecia, bueno, París que no conocía. No conocía París. No, volví a Roma, que amo ese lugar y que ya había ido hacía como 15 años y la verdad que estuvo bueno por esto que vos decís, que fue como detener un poco, viste, como esa mecánica en la que yo estoy de trabajo continuo. También un viaje cuando pasan los 10 días hay algo en tu mente que se empieza a detener solo. El viaje fue muy largo, fueron 26 días en total. Entonces también como que salís verdaderamente de tu tendencia y estuvo buenísimo. Amo viajar y particularmente amo Europa, especialmente Italia. Me gusta mucho Italia. la pasé muy bien en Roma. Fui hace varios años, hace aproximadamente 20 años, que estuve un mes y pico trabajando en Roma. O sea que la vivencié muy poderosamente y ahora en el viaje que hice últimamente con mis amigos volví a Roma y me volví a enamorar. Siento que es un lugar espectacular en donde hay, no sé, una mezcla muy singular de historia, de vanguardia. Bueno, los italianos tienen mucha onda, amo la comida italiana, soy de familia italiana, entonces también es como ir a un lugar en el mundo en el que me reencuentro con algo que me suena familiar. Por otro lado, en este último viaje descubrí Atenas y Míkonos, dos destinos que me encantaron. Me parecieron muy espectaculares, muy bellos turísticamente, con mucha onda, con un clima único y con la conjunción entre lo que sería la ciudad, la playa, lo pictórico mezclado que me hicieron disfrutar enormemente. ¡Suscríbete al canal! Y otro de los lugares que me encantaron conocer fue París. Yo no conocía París y me encantó porque siento que tiene, por un lado, una bohemia muy espectacular, por el otro lado, algo arquitectónico que todo el tiempo cuando vas caminando por París hay magia y en tercer lugar porque los parisinos son divinos. Y lo que te pasa también, no te pasó algo también, ¿a quién fotografiaste? ¿Qué le hiciste? Ah, no, un amigo mío fue ese, pero salió en mis redes, sí, una pavada, pero... ¿El que se ofendió fue tu amigo? No, 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 el que aparecía en la historia era mi amigo hablando, pero como eran mis redes, nada, se hizo público, pero igual estuvo bueno, yo siempre tomo, trato de pensar la parte buena. Contala a la gente por si se lo perdió, ¿qué pasó? Porque... Filmamos a alguien en una... en una... Yo filmé a mi amigo en la playa y mi amigo hizo un comentario sobre una persona, una especie de piropo positivo sobre esa persona, sobre ese hombre y el chico lo tomó a mal, bueno, yo después le pedí disculpas. ¿Por qué no se enteró el chico? Porque alguien le habrá dicho estás en las historias de Muscari. Pero no era un joven griego, ¿quién era? Sí, pero era español, era... Bueno, y... Pero yo siempre trato de tomar todo lo que sucede de manera positiva y ¿sabes qué? Me pasó algo que estuvo buenísimo con esta situación que fue que... Hacía, no sé, 15 días antes del viaje yo había ido a la casa de mi mamá que aparece mucho en mis redes. Obvio, la adoramos a tu mamá. Sí, divina. Por un comentario que ella me había hecho sobre una amiga de ella, a mí se me ocurrió hacer una especie de reflexión con ella y explicarle en las redes que a diferencia de otros momentos en donde eso era más cotidiano, ella tenía que aprender aún a su edad que no se habla del cuerpo del otro. Porque ella había hecho un comentario criticando a alguien en privado conmigo. Ah, ok. Entonces yo dije esto está bueno como reflexión y le expliqué en las redes che, mamá, el cuerpo del otro no importa. Aunque sea del otro y le llame la atención algo, está bueno que no. Nunca hay que decir está más gorda, está más flaca, porque el cuerpo de las otras personas ya no es más tema de conversación. No, no, no. El cuerpo, escuchá, escuchá. El cuerpo no es un tema de los otros. Cada uno es dueño de su cuerpo. Sí. Me gustó lo que me dijiste. Antes era más normal, todo el mundo decía estás más flaco, estás más gordo, estás más viejo, estás más joven. Antes todo el mundo decía y hacía todo. Exacto. Y entonces mi mamá que tiene 74 años trato de ayornarla un poco. Por lo cual cuando me pasó esto pensé qué loco porque yo lo pude ver muy claro en ella pero no tan claro en mí. Claro, porque cuando una mujer critica o dice algo sobre el cuerpo de otra mujer o de un hombre te llama la atención. Pero en este caso como era un gay sobre otro gay y además era positivo no me imaginé que yo también estaba hablando del cuerpo de otro. Y me pareció que estuvo bueno eso como para no sé, para encontrarle la parte buena digamos como para para darte cuenta que hay determinadas deconstrucciones que aunque te sientas muy deconstruido a veces te habitan sin darte cuenta. ¿Entendés? Yo si no me hubiera pasado esto nunca hubiera pensado que hacer un piropo o un comentario positivo sobre el cuerpo de un hombre puede ser tomado mal por alguien. No, bueno y te pasan estas cosas todo el tiempo que a veces uno pone piloto automático y va y ahora hay como cierta cosa mental no sé por qué pero bueno lo vas viendo en todos lados no, momentito. Fijate lo que pasó esta semana pasada cuando no quiero decir el país porque no sé si eran polacos o ucranianos la chica de 16 años en el US Open que gana el padre la abraza y la toca toda le toca la espalda y le pone la mano en la cola atrás ¿no? O sea para ellos era algo normal esa caricia para todos los que lo vimos no. Un segundo después explotaron las redes del mundo entero sobre cómo fue tocada la tenista por su padre que es su entrenador mira ¿sabes qué pienso? algo sobre eso que es que me gustaría saber de dónde era si me lo podés decir para no cometer el error ¿de qué país? yo pienso que esa especie de alerta que surge muchas veces de las redes y a veces es demasiado o nos parece demasiado es muy positivo porque me parece que en otros momentos lo que pasaba era que estábamos totalmente inertes frente a la impunidad de un montón de cosas que estaban naturalizadas entonces puede ser que hoy nos pasemos para el otro lado y quizás a veces señalemos algo que no es para tanto o lo que fuera pero lo veo como mucho más positivo este camino en el que estamos en donde en el medio de eso descubrimos determinadas cosas que no están buenas que el plan anterior en donde estábamos tan inertes que en el medio sucedían mil cosas y nadie reparaba nadie reparaba nadie hablaba nadie decía o sea había pudores me pasa también con el feminismo digamos yo soy un gran defensor y creo que siempre fui feminista sin declararme o sin ni siquiera saber que lo era y la nueva ola del feminismo en muchos momentos es muy criticada porque supuestamente se pasan de la raya porque están muy a la defensiva porque determinados temas son juzgados y no tienen que serlo y a mí me parece que está buenísimo que sea así porque la verdad que antes del feminismo digamos pasaban un montón de cosas con las mujeres en las que nadie reparaba que nadie las cuidaba que nadie alzaba la voz y estaba totalmente naturalizado igual eso necesita equilibrio también claro pero ya va a llegar el equilibrio claro es el tiempo que necesita para que sea para que sea equilibrio a mí me preocupa quiero terminar esto me preocupa mucho menos este desequilibrio que la cosa inerte que pasaba antes de lo que estaba sucediendo sí lo que estaba sucediendo antes y por el otro lado también está la nueva educación que tiene que ver con con 24 horas online porque ahora la gente tiene el celular al lado y está soñando y trata de grabar el sueño falta eso entonces vos ves que también hay yo a veces veo cosas digo que necesidad sale deforme porque está así pero tiene necesidad de contar que se atragantó con el carozo o sea ahí también ahí mirá no sé si soy el más indicado para responderte sobre eso porque estás 24 horas con el celular en la mano no estoy 24 horas pero sí tengo una actividad alta en mis redes y creo que como te decía antes si bien yo me siento muy bien tratado y muy bien querido por el periodismo esto mismo que te dije antes lo aplico a mis redes es decir si yo soy una persona que tiene un perfil mediático muy alto y cuando estreno una obra o cuando hago un éxito lo van a comunicar si yo me equivoco o derrapo en algo o erro en algo también lo van a comunicar bueno lo mismo tengo que trasladar a mis redes si en mis redes me siguen 400 mil personas si todos me lo festejan si alguna vez hago digo algo salgo de una manera que no es la más linda también me lo van a decir no puedo esperar siempre aprobación de las 400 mil personas que me siguen entiendo y entiendo que es una persona que haces comunicación o sea una persona como vos es un comunicador aparte de ser artista aparte de ser creativo ponerle el nombre que vos quieras director puestista todo lo demás eso es comunicación pura entonces se entiende también que utilices las redes para comunicar y que aparte es una vida social que tenés ganas de contar que estás bailando ¿en dónde podemos ir a bailar? ¿vos también? no voy mucho a bailar últimamente ¿estudio 69? ¿cómo se llama ese? el club 69 el club 69 fui un par de veces pero hace mucho que no voy estoy más de Netflix que de bailar Miriam por eso me gustó tu recomendación entonces está no está mal quiero decir yo cuando le digo que hay un exceso que después algo se torna inclusive hasta sí patológico patológico esa persona que hace mostrando esto y mostrando esto y una desviación inclusive con su cuerpo por los filtros por la ropa por el coso por lo otro termina siendo una cosa que se despersonaliza un poco y después no terminás conociendo a la persona claro es un invento una construcción bueno las redes son una construcción son una construcción digamos ahora vos me preguntaste sobre esto que había pasado y yo te lo contesté pero a veces también es difícil contestar en un contexto algo que es de otro lo que pasó en ese viaje fue algo de redes es raro explicarlo en la tele porque son otros códigos son otros códigos bueno hay que explicarle a la gente porque la gente quizás no lo vio claro eso sí es como que yo en eso soy más partidario es como venir acá a explicarte el argumento de una obra de teatro te vas a aburrir entonces te quiero ir a verlo claro o sea la experiencia de lo que pasa en las redes es en las redes y la gente que entiende o que le gusta vivenciar las redes ahí adentro el que está viendo este programa con vos le gusta escuchar la charla otra cosa diferente que no tiene en las redes una charla de esas características es imposible en una red claro mi sensación es como que la mamá la tía la abuela están mirando tranquilas con estilo y le dicen y esa quien es a ver espera que la googleo a ver que ay mira mira donde estuvo ay que feo el vestido que tiene puesto claro son otros códigos y hay que tomarlo como que es una realidad que existe absolutamente todo no me veo quizás una señora no porque una señora más grande no puede usar redes por supuesto que todo el mundo puede hacer todo hay una libertad total y o sea cuando vos le preguntás a alguien que su vida encendió no sé dónde está el botón de la computadora oye un bebé si lo haciendo solo claro agarra el celular y acaba de manejarlo que tiene dos años es así y no filma y sabe cuál es el de filmar y el de sacar fotos es increíble es así entendés y ve algo y te dice yoga mamá y celular quiere decir que habrá visto a la madre filmándose una clase de yoga oh que horror me encanta estar con vos obviamente toda la energía que tenés me parece que es lo que la gente se da cuenta uno es un buen tipo tiene ganas de hacer cosas vivir de lo que hace honestamente poder disfrutar en este viaje no sé yo veía el Partenón y cualquiera de los lugares bueno venía a hablar de Roma y todo lo demás y digo ay me encanta me encanta que la gente pueda tomarse ese momento para uno porque vos viste más con más energía con más ganas con más el olor el idioma sentarte a tomar no sé una una ensalada griega y escuchar almozo y después del viaje una de las cosas que más me gustaban también era sentarme con mis amigos en lugares a dejar que pase el mundo a ver cómo la gente vive en Roma a ver cómo viven en Grecia o sea es muy atractivo ver el mundo eso es divino cuando ya no tenés que quizá esa cosa tan obligada de uno mismo de tener que ir al turismo vamos a conocer tal lugar cómo no fuiste al Louvre cómo no entraste al Partenón cómo no hiciste tal cosa o la otra y viene la distensión como toda la vida que es lo que yo veo con vos o sea está todo fluido utilizaría esa frase y la nave va Muscari y la nave va muchísimas gracias gracias a vos les espero en las obras sí en todas claro que aparte estuvimos mostrando a lo largo de toda la conversación así que hay para todos los gustos y está bueno la de sex es brava bueno vengan a ver sex vengan a ver Julio César o vengan a ver perdidamente tienen muchas opciones muchas opciones y seguimos to be continued gracias a vos gracias Hotel Divino el Collection Lancaster hasta la semana que viene gracias chau chau Gracias por ver el video.